hola qué tal cómo han estado gente bonita bienvenidos a mi canal mi nombre es lili y hoy les tengo un que hay dentro de mi bolso me acompañas a verlo comenzamos bueno que bonita les muestro la bolsa que voy a estar trayendo es una bolsa tipo crossbody de la marca aldo que la compré en parque linda vista ciudad de méxico la bolsa mide 22 centímetros de largo de alto 18 centímetros y de espesor mide 7 y medio centímetros consta de dos asas la asa fija esta asa de cadena que está muy gruesa y también trae su correa larga desmontable entonces la paso por aquí para que no no se esté estorbando y le puse de adornito este osito que ahorita se los voy a mostrar este osito es un gloss creo que ya lo habían visto por ahí lo saqué en un short y es este miren se los muestro aquí es como un brillo es como un brillito bueno ahora decidí traerlo como adorno de bolso entonces lo paso por acá dejen me retiro aquí el gloss bueno ahora sí vamos a ver lo que hay dentro y miren viene así y sacamos este primero que es mi llavero aquí traigo estos estos dos llaveritos este de este cochecito como como de almohadita y este corazoncito que los compré en brichos aquí tengo mi sensor pero fíjense que bueno ya les había comentado en vídeos anteriores que yo si requiero un llavero que esté así faramalloso escandaloso voluminoso porque pierdo o se me se me pierden las llaves entonces luego a veces ni con este ni con el sensor pero bueno entonces se los muestro aquí que más seguimos les voy a mostrar aquí el monedero que es de juicy contour este se lo compré a esta niña de raquel bolsos originales y miren se los muestro está muy muy bonito me encantó tiene aquí un compartimento aquí tiene el cierrecito donde ya metí las monedas aquí tiene otro espacio en la parte de aquí atrás de las tarjetas también aquí puse mis mis monederos electrónicos y esta tarjetita de este que se la dejé ojalá fuera un monedero electrónico de esta pero no es la tarjetita de de aquí del monedero y viene así en la parte de atrás no trae este espacio viene así solito entonces este es el que traigo después que más siguen los kleenex después ahí les muestro esta bolsita que la compré también en minisoy yo le pegué estas adaptaciones estos cristalitos que son de swarovski viene así trae su ganchito entonces aquí lo que puse son estos labiales este labial citó y que esto ya lo sabía yo sacado en el vídeo de mi este mi colección de labiales y este otro este marmoleado que es este un bálsamo con color bueno y este es otro bálsamo y viene así en en transparente ahí es bueno este es un bálsamo ay ya ando haciendo chusa traigo aquí esta limita esta pequeña lima por cierto muy buena traigo aquí unos curitas traigo aquí los toallitas para limpiar las gafas también mis anteojos entonces seguimos ahora el tarjetero este tarjetero tan bonito el color me encantó lo compré en miniso y trae aquí un compartimento en la parte de atrás no trae nada viene liso y aquí adentro es donde traigo los mis identificaciones y otras tarjetas bueno que más seguimos aquí con las toallitas húmedas seguimos aquí traigo mi tarjetita de el metro bien importante para mí traer la tarjetita del metro que más traigo por acá una plumita y no voy a hacer chusa que más se me fue por acá en la cremita es que la rellene en este contenedor por ahorita pues todavía tiene pero si me la sacamos rápido aquí traigo un espejito de conchita que éste lo compré en miniso también este y que más traigo por aquí que luego se me esconden las cosas aquí traigo un pequeño cúter que lo compré en brichos después en este compartimento traigo a mis esteredales de silicón y déjenme ver qué más y aquí hay otra cosita traigo un mini perfumito ahí se está moviendo aquí aquí traigo un mini perfumito diva este me lo obsequiaron y está bien chiquito me encantan porque rápido me los acabo y aparte que me caben muy bien en este tipo de bolsas bueno ahora sí creo que ya nada más les muestro la bolsa miren viene en la parte de atrás desafortunadamente no trae ningún compartimento ni ningún cierre por abajo tampoco no trae las este los protectores de la base de la bolsa ahí está su plaquita aquí está así en los laterales las divisiones vienen trae dos divisiones aquí aquí trae un espacio tipo sobre y aquí trae este su otro compartimento con su cierre bueno ahora sí hemos llegado hasta el final de este vídeo ojalá y les haya gustado y me hayan acompañado hasta aquí muchísimas gracias por su atención y qué les parece si nos seguimos viendo hasta la próxima y cuídense mucho bye